¡Soy el mundo de la vida! Inventate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Hoy le tocó un día especial a Gustavo, pero la verdad que hace un tiempo el grupo está bien, el grupo está tranquilo. Como siempre digo, va de la mano los resultados y ahora tratar de alargar esta racha, este momento para tratar de llegar a nuestro objetivo. Es una recta final dura que se nos viene, pero con mucha confianza en el trabajo, confianza en el trabajo. Creo que cuando tú trabajas bien, estás más cerca al objetivo y si tienes un buen ambiente como ustedes pueden ver acá, es mucho mejor. Siempre, siempre es una plaza complicada, siempre jugar en altura, por más que el equipo no venga bien como Ayacucho, nunca va a dejar ese favorito. Creo que siempre tiene esa posibilidad por la condición de local, por la altura, porque bueno, lógicamente sus jugadores quieren salir en este mal momento. Y bueno, pero eso no quita que nosotros vayamos y tratemos de hacer lo nuestro, un buen partido. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.